¿O sufrirán las consecuencias? Eres un patán. Creí que eras un hombre y por eso vine con un trato. Kurtulú, vete de aquí. No te atrevas a tratarme así, yo te pondré plomo en los pies y te arrojaré al río. ¡Guardias! ¿Guardias? ¡Saquen a este loco! Espera un momento. ¡Suéltame! Yo puedo irme solo, no tienes que seguir órdenes de ese patán. Solo vine por un trato. ¿Qué les pasa? Ya verás, haré que te arrepientas. Eso no se va a quedar así. ¡Suéltame! ¡Ah!